El Centro Internacional de Prensa para la Semana de Líderes Económicos de la PEC ha comenzado a recibir oficialmente a los periodistas en la ciudad de Danán. Unos 3.000 reporteros de Vietnam y de todo el mundo se han registrado para cubrir diversos eventos durante la semana. El edificio de tres pisos, restaurado a partir del Centro de Exposiciones y Ferias de Danán, tiene una superficie de más de 13.000 metros cuadrados. El centro cuenta con una sala de recepción y áreas separadas para la celebración de conferencias de prensa, controles de seguridad y servicios de salud, entre otros. También contiene casetas de prensa para las principales agencias de noticias de Vietnam y extranjeras. La sala de conferencias de prensa principal es un lugar de trabajo para reporteros donde el presidente vietnamita presidirá una conferencia de prensa luego de que la Semana de Líderes de la APEC finalice el 11 de noviembre. CGTN en Español.